¿Por qué están tan contentos? ¿Quién va a ganar esta delegación? ¡Cuántas gracias! Muchas gracias, muchas gracias de corazón a todas, a todos ustedes, me da mucho gusto, me llena de fuerza, de energía, escucharlos, escucharlas y no se equivocan, estamos haciendo lo correcto. Me da mucho gusto venir aquí a saludarlas y a saludarlos. Es muy importante esta reunión que estamos teniendo el día de hoy, porque se trata de ponernos de acuerdo que vamos a hacer para poder cambiar el rumbo, sobre todo, que han dado, que han tenido aquí en Planca, pero también el rumbo, el retroceso que le quieren dar a la Ciudad de México. Y ustedes ya saben a quién me refiero, a ese proyecto que ha venido y ha querido engañar a la gente. Ustedes ya lo vinieron y ustedes ya saben que es verdad que ese proyecto quiere crecer a partir de engañar a la gente. Yo lo he dicho con toda claridad, Morena no es un proyecto, Morena no es un partido, Morena es un estado de ánimo y este país y esta ciudad no se sacan adelante con estados de ánimo. Necesitamos sacarla adelante con visión, con proyecto y con trabajo. Necesitamos sacarla adelante con corazón. Por eso es muy importante esta reunión que tenemos el día de hoy, porque tenemos que ponernos de acuerdo para ir a recorrer las calles de Tlalpan, las calles de esta ciudad y hablar con la gente. Y aquí está el ejército de personas, de hombres y de mujeres que nos van a ayudar a recorrer estos 75 días, las calles de Tlalpan y de toda la ciudad. ¿Nos van a ayudar? Aquí está la gente de Acción Nacional, ¿Nos van a ayudar? Sí. La gente de Movimiento Ciudadano, ¿nos van a ayudar? Sí. ¿Y la gente es en el Frente? Sí. Este es el frente, tenemos que ir juntos. Frente, 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 Frente. Yo sé que ustedes nos van a ayudar, por eso es muy importante esta reunión, porque necesitamos darles información para que nos ayuden a decirle a la gente por qué este es el proyecto correcto, en el frente. ¿Ustedes vieron el debate de esta semana, sí o no? ¿Sí lo vieron? Bueno, el subeño está bien. ¿Quién ganó este debate? Bien, les voy a decir que es muy importante. ¿Qué quedó claro en ese debate? Quedó claro algo que es muy importante. El próximo 1 de julio, la gente de esta ciudad va a decidir qué mujer quiere que gobierne a esta, la ciudad más grande de México. Eso quedó claro. Pero también quedó claro que de estas dos mujeres que podemos llegar a gobernar la ciudad, una ha sido reprobada las dos veces que ha sido funcionaria pública. Quedó claro. Se dijo con claridad cómo en su encargo como secretaria de Medio Ambiente salió reprobada. Pero no la reprobé yo, porque eso es muy sencillo. La reprobó la gente de esta ciudad. Y saben por qué lo digo, porque ella ha sido la única secretaria de Medio Ambiente que la Comisión de Derechos Humanos le dio dos recomendaciones, justo por no hacer su tarea, por estar perdiendo el suelo de conservación. Y les quiero decir que también se quedó claro que está reprobada como exdelegada de Tlalpan. Los primeros que la reprobaron fueron ustedes, ¿no es cierto? ¡Sí! ¿Y saben por qué salió reprobada? ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¿Saben por qué salió reprobada? ¡Fuerza, fuerza! Bueno, yo lo que digo es que salió reprobada porque no alcanzó los objetivos y las tareas que tenía. Les voy a dar datos claros para que me ayuden a pasarle la voz a la gente, aunque ustedes los están viviendo en carne propia. Imagínense si no va a estar reprobada. Tejó la delegación con 12% más de delincuencia e inseguridad. Tejó la delegación con 1.200 puntos de narcomenudeo claramente identificados. Tejó la delegación, escuchen esto que les voy a decir que es muy delicado. La única delegación de esta ciudad que tiene identificada la práctica del huachicolero es la delegación LALPA. Esa fue la delegación que dejó esa exdelegada. Claro que tenía que estar reprobada. ¿Y saben cuáles son sus respuestas siempre que ha estado en un cargo? Ustedes seguro las oyeron muchas veces. La respuesta es no tengo facultades, los delegados no podemos, no estaba en mis manos, a mí no me toca. Eso es el gobierno central. ¿Sí la oyeron decir eso, no? Sí. Pues la pregunta es muy sencilla. Si sabía que no iba a poder, ¿para qué se proponen llegar a estos encargos? ¿No es cierto? A la gente lo que le importa es cómo le vamos a resolver sus problemas, no que vengamos a decirles por qué no se puede resolver. Por eso también les quiero decir, como lo dije el día del debate, ustedes pueden decir con certeza a la gente que vayan a hablar, a la gente que vayan a visitar a lo largo de esta campaña, que Alejandro Barrales es una mujer que siempre que ha estado en los lugares donde me han dado la oportunidad de trabajar, siempre hemos entregado buenos resultados. Lo dije con toda claridad. Por eso me invitaron a trabajar muchos liderazgos que estaban en el PRD. Me invitó Andrés Manuel, me invitó Lázaro Cárdenas Batel a ser secretaria de Desarrollo Social, Marcelo Obrada a ser secretaria de Turismo y el doctor Mancera a ser secretaria de Educación. He sido cuatro veces legisladora y senadora de la República con dos millones y medio de votos. Eso se hace cuando uno está reprobado o cuando entrega buenas cuentas. Y por esa misma razón y con el apoyo de ustedes me voy a convertir en la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. De eso no hay duda, porque vamos a trabajar juntos con ustedes. ¡Vamos a ver! 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 Les quiero decir también, es muy importante para que vayamos a ganar en esta campaña. Necesitamos trabajar fuerte, necesitamos decirle a la gente para qué queremos ganar la jefatura de gobierno. Lo acaba de decir hace un momento algunos de nuestros compañeros. Esta ciudad que es muy grande, de muchos retos, necesita a una mujer que la ame, necesita a una mujer que la conozca y necesita a una mujer que esté dispuesta a morirse en la raya para ayudar a su gente. Y esa mujer, ustedes ya saben cómo se llama, esa mujer se llama Alejandra Barrales, efectivamente. Y saben... ¡Vamos a ver! 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 ¿Saben ustedes por qué queremos sacar adelante a la gente de nuestra ciudad? ¿Saben ustedes por qué amamos a la gente de nuestra ciudad? Porque yo, igual que muchas y muchos de ustedes, también tengo una diferencia importante con la candidata del otro proyecto. Yo, igual que a ustedes, vengo de la cultura del esfuerzo, que en español quiere decir que vengo de rifármela como se la rifan ustedes todos los días. Tuve que hacer muchos esfuerzos para salir adelante. Trabajo desde los 15 años, primero para pagarme la escuela y luego para ayudar en mi casa, como lo hacen muchas y muchos de ustedes. Y cuando eso pasa, cuando uno no olvida sus orígenes, uno entiende lo importante de ayudar a la gente. Yo tengo claro lo importante que es echarle la mano a la gente para salir adelante. La diferencia la hace la escuela, la diferencia la hace el empleo. Por eso vamos a ayudar a la gente. Y necesito que me ayuden a decirle a la gente qué es lo que vamos a hacer apenas lleguemos a la jefatura del gobierno. Hay que decirle a la gente que vamos a recuperar la paz y la tranquilidad en las calles de Tlalpan. Vamos a combatir con toda la energía al narcotráfico y al narcomenudeo que le abrieron las puertas las delegaciones de Morena. Vamos a trabajar para ayudar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, porque sólo así vamos a poder ganarle a la delincuencia. Necesitamos que todas estas familias, un millón de familias en esta ciudad, son encabezadas por mujeres. Necesitamos que esas familias tengan condiciones para sacar adelante a sus hijos. Por eso ya lo dije, vamos a ayudar para poner la red de guarderías, de estancias infantiles en las calles más grandes que jamás hayamos tenido en esta ciudad. Lo vamos a hacer para ayudar a nuestros niños. Vamos a tener nuestra escuela para padres, porque uno estudia o aprende muchas cosas, pero lo que no nos preocupamos por aprender es cómo ser buenos padres. Necesitamos hacerlo también. Y algo que es muy importante y yo he venido diciendo, ustedes seguramente coinciden. De repente uno conoce a algunos papás, a algunas mamás que les gusta tener muchos hijos. Sí conocen esos casos, ¿verdad? Y luego, déjenme decirles, no tenemos problema con que la gente tenga muchos hijos. Qué bueno. Lo único que quiero es que me ayuden a decirle a la gente que cuando Alejandra Barrales llegue a la jefatura de gobierno, va a haber responsabilidad para los padres. Los padres, aquellos que quieran tener muchos hijos, nada más que se encarguen de que les alcance para mantenerlos, porque nos vamos a obligar a que le cumplan a la familia. No más niños abandonados en esta ciudad. Vamos a ser los responsables, porque eso le afecta a nuestra ciudad. ¿No es cierto? Y nos vamos a encargar de que todos los niños vayan a la escuela. Los papás y las mamás tienen que obligadamente mandar a los niños a la escuela. Es la única forma en que los vamos a sacar adelante. Por eso, necesito que me ayuden a pasar la voz. Vamos a ayudar a las mujeres de esta ciudad con 2.500 pesos mensuales. Las vamos a apoyar para que ayuden a sus hijos también. ¡Vamos a la gente! 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 Y algo muy importante también. Necesitamos que nuestros jóvenes vayan a la escuela. Preparatoria y universidad. No pueden dejar la escuela. Y por eso necesito también que me ayuden a pasar la voz. Les vamos a apoyar a todos estos jóvenes con transporte gratuito para todos los jóvenes en preparatoria y en universidad. Para que no sea la razón por la que dejen de estudiar. Por eso les vamos a dar su tarjeta. Una tarjeta que se va a llamar Llave de la Ciudad. Para que no dejen de ir a la escuela por un asunto de transporte. 30% de los dinero de la familia se gasta en el transporte público para que los hijos vayan a la escuela. Por eso los vamos a ayudar. Pero es muy importante. Para que podamos lograr esto, necesitamos el apoyo de todas y de todos ustedes. Que vayamos estos 75 largos días a trabajar. Que vayamos, pero no solamente a tocar puertas. Necesito que me ayuden a tocar corazones. Que la gente sepa que vamos en el camino correcto. Que es por este proyecto, por el que vamos a lograr sacar adelante a nuestra ciudad. ¿Me van a ayudar a ganar esta elección? ¡Sí! ¿Vamos a caminar las calles de esta ciudad? ¡Sí! Pues como dice la canción de Alejandra Barrales. Los necesito con coraje. Los necesito con amor por esta ciudad. Porque además, te los digo a los vecinos de Tlalpan. El primero de junio vamos... ¡Vamos a estar presente! Muchas gracias. ¡Vamos a estar presente! 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 ¡Que viva la presidencia de la República! ¡Que viva el Frente! ¡Que viva la gente de Tlalpan! ¡Que vivan las mujeres de Tlalpan! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Muchas gracias a Tabacar con fuerza hasta la victoria y que Dios los bendiga a todos! ¡Gracias!